¿Qué puedo decir de esa época? No quiero comparar nada, porque las comparaciones siempre son odiosas, pero de esa época era de puro talento, un país que tenía conciencia nacional y social, que defendía el trabajo y la producción nacional. El talento es contagioso, porque si hay un clima donde se alienta el talento, es más fácil que florezca. Esto me dio que lo único que se me... las estupideces que es el actual presidente, cosas totalmente irracionales. Sí, bueno, pero por eso eso marca una línea. El presidente es como la máxima, aunque no nos guste, es la máxima referencia política simbólica que tiene un país. Acordémonos de los que no nos gustaron como Menem, era insoportable ver cómo muchos copiaban el modelo Menem en las relaciones, en las discusiones políticas donde siempre había un intercambio económico. Yo me acuerdo que iba a pedir algo al gobierno, que no despidieran o que no cerraran esto, y dice, bueno, pero ¿cuánto querés para bajarte de ese reclamo? Digo, y este impone esta cultura del disparate. Es como engañar a la gente. Es eso. Porque no manejan ellos la parte económica. Recordemos que la parte económica en una primera etapa hasta acordó con Mugibor. Después, con Triaca, María Julia del Seguridad y toda la parte de las privatizaciones, quizás la venían preparando de año. Y después Cavallo. O sea, y acá lo mismo. Milley no maneja la parte económica. Por suerte. Sería todavía peor. La parte económica, como hemos hablado, y ustedes lo saben mucho mejor que yo, la maneja el Tandem Caputo-Bausili, que son una consultora para los grandes fondos de inversión de Estados Unidos, para Blagro, para Vanguard, para Fidelity, para PINCO. No es eso lo que maneja la política económica. No importa lo que hagan, no importa si lo ponen a su serenidad a cargo de las empresas públicas. Los que siguen manejando el centro de la cuestión, que es el centro neurálgico, el corazón del modelo, que es la bicicleta financiera, hasta poder concretar un nivel de endeudamiento, un nivel de endeudamiento que obliga al país a arrodillarse y a vender lo más preciado que tenemos nosotros. Por eso yo te pedí a volver a hablar sobre este tema, porque hoy, 29 de mayo, varias organizaciones, por ejemplo, se llama Por una Nueva Argentina con Producción y Trabajo, convocan desde las 16 y 30 frente al Congreso de la Nación, convoca, por ejemplo, PIPCA, que es la Fundación Interactiva para Mover la Cultura del Agua, que dirige Julio Urien. Pero también están el MP25, el Sumimiento Productivo que coordina Carlos Clery, el Grupo de Juventud de Jubilados, agrupaciones políticas, sindicales y sociales, están convocados hoy, miércoles, 29 de mayo, a partir de las 16 y 30 horas bajo la consigna La Patria no se vende porque nos hemos enterado que, por ejemplo, había invitado a la Facultad de Ciencia Económica para hablar sobre el régimen del Senado. Estábamos anotados y de pronto parece que cortan todas las audiencias, todas las visitas al Senado y que quieren sacar dictamen. Ante eso, rápidamente se convocó, entregado el suje de medianoche, de esto nos enteramos el viernes, se convoca esta marcha, que no va a ser ni la primera ni la última, pero que esperemos que demuestra a los senadores que el pueblo no está dormido y que si ellos nos quieren adormecer y nos quieren mentir tipo Menem o tipo Milei con estupideces, hablando de estupideces, que vuelan a la estatósfera, cualquier cosa para engañar a la población, nosotros tenemos claro que el destino de la patria no se vende y que los recursos no pertenecen a esta generación y a las generaciones futuras, sobre todo a las generaciones futuras y que debemos preservarlo y no regalarlo por una deuda que jamás se investigó. Así es, y con eso tocamos de paso al gobierno anterior. Pero bueno, contanos también, además de esto, y lo volvés a repetir antes de irte, la convocatoria para hoy es en el Congreso, por todas estas organizaciones encabezadas por FIPCA, y la 25 de mayo, ¿no? Exacto, Menudo Productivo 25 de mayo. ¿Por qué se hace esto? Mirá lo que hace el gobierno. El gobierno tuvo en este mes de mayo un simbronazo, ¿por qué? Porque ellos iban bajando la tasa de interés de referencia, que es la tasa que pagan por los encajes remunerados. Empezó con una tasa del 100%, que era lo que pagaba Maza. Y esto la fueron bajando 80, 60, y en mayo la bajaron a 40. 40, si el Banco Central, por los depósitos que captan los bancos, les paga el 40%, los bancos a los depositantes, les pagan algo menos, entre 36 a 39% anual, que es una tasa de 3,08 a 3,25 mensual. ¿Y qué pasó? Los que tenían posibilidades de... no pusieron plazo fijo, se fueron yendo de plazo fijo y fueron comprando dólares. Y el dólar, el blue, el paralelo, creció fuertemente en este mes de mayo, creció hasta el 22 de mayo, creció un 20,5%. O sea, hasta el 22 de mayo el dólar pega, estamos hablando del mes de mayo, pega un salto, un salto importante y crece hasta un 20,5%. ¿Por qué crece hasta un 20,5%? Porque se pasaron de pesos a dólares. ¿Y cuánto es la tasa que ganan por día? 2% diario. 2% diario con 3% de anual. Por supuesto, el pase ya estaba garantizado. ¿Qué ha dicho el gobierno? El gobierno dice que el carry trade no se acabó. Y sacaron un decreto, siempre entre gallo y medianoche, un decreto de necesidad de urgencia y amparándose en el DNU en que están. Sacaron un decreto en el cual no se endeudan, el decreto 459 del 24, en lo cual solicitan una nueva deuda por 35 billones de pesos, o sea, 35.000 millones de dólares. Redondimos a 1.000 pesos el dólar. Una deuda nueva por 30... Diciéndole, señora de bicicleta financiera, no se acabó. Vamos a endeudarnos por 35.000 millones de dólares. Y nosotros le garantizamos que ustedes van a ganar más plata con Prando, títulos públicos. Son títulos públicos ajustados por inflación. Ajustados por inflación y encima tiene una cláusula PUT, PUTS, que es un seguro de liquidez. Ustedes van mañana al Banco Central y cobran todo lo que... El rendimiento hasta hoy. Lo que pusieron y el rendimiento hasta hoy en pesos. Después se van a volver en dólar. El problema es cómo se vuelven a dólar. Pero le garantizan una tasa de ganancias. Fijate que la inflación sea el 8 o 9% mensual, y el banco te paga una tasa del 3% mensual, es una ganancia sideral la que están haciendo pasándose de dólar a pesos. Entonces lo que hizo el gobierno con este nuevo endeudamiento es garantizarle que goza de buena salud la bicicleta financiera y que nos endeudan a nosotros por 35.000 millones de dólares. 35 billones de pesos que vamos a pagar vos, yo y todos los que nos están escuchando. Vamos a pagar por una nueva deuda. Aumentan la deuda pública para garantizarle a los capitales financieros que van a tener renta al día y que la bicicleta financiera vive. ¿Por qué lo hacen esto? Lo mismo hizo Martínez de Hoz, lo mismo hizo Cavallo, lo mismo hizo Macri. Nos endeudan. Y después ante la deuda vos tenés que pagar la deuda. Son 35.000 millones de dólares más que hay que pagar. Dicen, bueno, entonces dame vaca muerta. Dame lo que encontraron ahí en Palermo Park, en Santa Cruz. Dame el litio, dame el oro. Es peor. Como hemos hablado con ustedes la semana pasada, la Argentina está sobre la Antártida y la Antártida tiene la mayor reserva hidrocarburífera del mundo. Van a extender, no se van a perder más con los ingleses, porque son capitales ingleses también. Van a decir, no, bueno, se lo hagamos a la Argentina. Formalmente. Porque le corresponde a la Argentina. Formalmente. Pero van a explotar a través de aprobarse este régimen, el RIGI. Lo van a explotar ellos. No van a sacar el hidrocarburo ellos. Entonces, Minta Noruega crea un fondo de inversión soberano más grande del planeta. Por 1,26 billones de dólares. Tres veces lo que producimos nosotros. Y esa renta la distribuyen entre su población, en obra pública. No solamente en la presente, sino también en el futuro. Son 8 millones de habitantes y Noruega tiene el mayor PBI per cápita de toda la tierra. El mayor PBI per cápita está en Noruega. Benefician a su población presente y futura. Nosotros acá lo único que hacemos es endeudarnos para beneficiar a estos capitales financieros que terminan quedándose con nuestros recursos naturales. Sí, y además es a futuro. Trabajan a futuro, como fue lo de Rivadavia, ¿no? El endeudamiento es eterno. Y entonces, ahora es el litio, es vaca muerta. Dentro de un tiempo, por ahí aparece otra explotación, como esta que vos decís, en la Antártida, que se pueda llevar adelante. Eso está planteado para dentro de... para el 48, creo. Exacto. Entonces, pero ya está... Ellos trabajan a cuenta. Esto es lo que hay que entender, que es así. Ellos nos dejan endeudados de por vida, entonces nunca se puede salir y cada vez más queda enterrado el país, porque además esto está acompañado de la desindustrialización. Y sin industria sabemos que no hay soberanía, ni autonomía, ni nada. Le digo una cosa a Horacio Roberi y Federico García Blaya. Una compañera que habitualmente no escribe, dice, gracias Néstor por este tango canción que se pasa tan poco, dice Elba Rossi. Muy bien, y tengo dos mensajes también, otros dos, viste como... Ah, usted se enoja y le contestan. Pero siempre lo mismo. Buen día compañeros de Salir por Arriba, escuchándolos. En cualquier momento los picanteo, dice Mónica. Mi viejo era peronista peronista, había participado de la Plaza del 45. Con lo de Aramburu dijo que no traería buenas cosas para el país y el pueblo, dice Pedro. Dos mensajes recibimos, mira. Voy a seguir picanteando yo, entonces. Bueno, muy bien. Entonces, Horacio, repita la convocatoria para hoy y ya después lo despedimos con lo que nos queda del tango. Le pido, por favor, que pasemos el tango por lo que dice Elba Rossi y porque todo lo que me gusta el tango, me gusta escucharlo. Mirá, es hoy, miércoles 29 de mayo, 16 y 30 horas, bajo la consigna La Patria, donde se vende una nueva Argentina con producción, trabajo y soberanía. Y convocan, son muchas las organizaciones que lo convocan y la idea es demostrar que el pueblo argentino no está dormido y que defiende lo nuestro. Muy bien. Será hasta la semana que viene, Horacio, querido. Muchísimas gracias. Gracias.